Sin casaca, yo tengo esa duda, yo voy a buscar a Zapatosa, fíjense ¿Para qué la buscar? Yo la voy a buscar porque es bien bonita, mucha Yo callate, yo la voy a buscar No sé, porque viste que a mí se me tiró primero, a mí así, por poquito, por poquito y me daba Pero a mí me abrazó más veces que a vos Hacen buena pareja, por eso mira de nanito los dos Pero ya viste que a mí me buscó primero, a vos Te diste cuenta que a mí me abrazó como tres veces Ya no me besaba Sin casaca, ¿sabes qué? Es bonita, se mira bonita, con corte, es bien bonita Yo sí la voy a buscar porque yo sí la voy a tirar a casaca, a mí me quiere porque me abrazó más veces que a vos Va, mira pues, te voy a echar la mano a vos Uy, te voy a echar la mano Va pues no te voy a hacer nada Yo lo que tenía pensado era casaquear al hermano a vos, dale agüita, dale algo, mira Ah, ¿te gusta el hermano? No hombre, para que me haga los padres con mi hermana Mira pues, casaquea al hermano y casaquea a la patoja Vos si no querés nada va, mejor casaqueate vos al hermano No, vos que se quede el hermano, porque yo vi que el hermano se te quedó viendo bien Pero bravo, porque vio que el hermano se me tiró a mí a abrazarme Más que la hermana a vos te quiere, fíjate Como te vio los ojitos casi como el BTS BTS, cabalito Para que yo soy bonito, mucha, pero tampoco para que me anden la patoja Creo que vos sos integrante de los coreanos Sí Ahí cantaba yo antes, pero... ¿Cómo te llamas, don? ¿Cómo te llamas? Sanjón, no No No, tú no eres Sanjón, vas a ir a caer vos Yo no me llamo así Para la cara ¿Cómo te llamas? Ay, Dios, ya me agarró la tarde, ay, qué sol, ay ¿Y vos qué? No, nada ¿Y qué? ¿Acaso lledo o qué? ¿Para que haces así tu nariz? No, nada, solo más dije Aprende a saludar a la gente en el camino No le haga caso, señora, es que es bien naco No, pero no me gusta como me quedo viendo Ay, Dios, otra cortuda de la verdad ¡Asco! Me dañan las personas Venite pa' acá Vámonos Venite Venite ¿Qué pasó? Pégale, señor Parate, vamos a ver si sos hombre ¿Qué? ¿Pues qué me estás diciendo así? ¿Acaso que no les limpio mi corte o qué? O sea, que... Ay, Dios, viéndolas todo La verdad, me dan dolor de cabeza ahí esto, María Pégale, señor, por mí La verdad Pégale, ven, ven Y tú qué es que estoy, vámonos Venite A tu mujer no le tratás así Se mira más bonita con ese traje No, asqueroso, mira ¿Asqueroso? Es que a ti nadie te ha sacado la maña, va ¿Eh? Por favor, señora cortuda Suéltame Con tus zapatos te voy a dar, va Ay, solo porque usted es una vieja cortuda ¡Mortados! ¡Vámonos! 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 ¿Por qué te metes en la vida de nosotros? Tú me quedaste viendo primero Como que... ¿Asco qué? Como que no me he bañado o qué Asco no, me dio asqueroso ver su traje ¡Vámonos? ¡Vámonos! ¡Dejá a ese hombre! No sirve para nada ¿Para qué andas con él? ¡No está metiendo cabeza! ¡Dejalo! ¡Porque a comprarle! ¡Dejalo! ¡No te conviene! Porque se mira ahí todo ¡Búscate otro! ¡Búscate otro que te quiera! ¡Vámonos! ¡Ay Dios, la Chucita! ¡Nada tiene que estar en su casa! ¡Nada tiene que estar en su casa, digo yo! ¡Era Chucita se deja todavía! ¡Dejá a ese hombre! ¡No vale la pena! Hombre más ¡Déjalo! Voy a buscar a unos dos machos Que le quitan la maña a ese hombre No he aprendido la lección todavía Pues, mira Esa mujer está A ver qué le pasó Va a preguntarle Venite Eh, señora ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó, señora? ¿Usted qué? Ah, no, hombre, es que estaba gritando y yo, pa Nos escuchamos los gritos de que la gran puchica Y que la gran chucha Y que no sé qué decir Allá se lo ve ¿Y por qué tiene su garoto? Es que hay un hombre y una patoja Me empezó a juzgar por mi blusa y mi corte ¿Por qué tiene de malo? Pues así le dije yo que tiene de malo Yo desde allá, ¿sólo ven? Con aquel se está yendo nomás ¿Usted no me hace favor de darle en su buena paliza a ese hombre? Ah, depende Para que aprende un poco Ajá Para que trate bien las mujeres ¿Cómo llevo jalando la patoja? ¿Para allá agarró? ¿Para allá agarró? No, mujer o su hermano saber ¿Saber? ¿Qué será? Pues le dije yo, la patoja no le conviene No, pues Si usted quiere, lo vamos a ir a buscar nosotros ahorita Lo vamos a buscar nosotros, si quiere Le pegamos su leña Pero con vergazo Ah, vergazo Como yo me acostumbré a andar con mi garrote ¿Cómo él siempre así anda? Como nosotros siempre le llamamos bata Si es posible, le dejenlo tirado en el cañal Para que le quita la maña Vamos a buscarlo Le vamos a quitar la maña Vamos a ir a buscarlo Hacerle buena chavalera Ah, sí Quita maña Esa vez Vamos a ver que se le quita la maña ¿Cuál está el barbe? Vamos, pues No, si le busquen nosotros, vamos a ir a amarrar allá ¿Cómo? A vergazo, dijo Ah, vergazo ¿Cómo no le trajimos la caseta para llevarlo? Bueno, señor, no le pagar nada, solo por pegar a ese hombre Señor Uy No, no vas para el agua No, no vas para el agua No, no vas para el agua Bien Bien, de todos, vamos, pues Vamos Pero, ¿cómo hiciste? Ahí me trae una dividencia ¿Una dividencia? Bueno, le traemos los calcetinos Dividencia Más que el boxe Ese va El boxe lo traemos, señor Vamos, pues, venite Vas a ir a traer un zapato A pararte de correr, vas a echarle el agua Vamos a echarle el agua Vamos a echarle el agua, vas a correr Vamos a ir a encontrarlo también Ay ¿Qué te hacía la señora? Que no te hiciste nada No, mira, es para que me quitó el zapato de la vieja cortuda Pero vos Mal me cae la vieja ¿Usted no te estaba haciendo nada? Pero ya, deja de alegar Apurate Apurate Vámonos ¿Qué hora vamos a llegar al pueblo, digo yo? Que tenemos que caminar hasta allá Y todavía patas me mandan No había ninguno Ay Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Te quedes muy machito, va Te quedes muy machito, va Te quedes muy machito, va Te quedes más machito, va Ay, permiso Este es, va Este es, si, este es Te quedes muy machito, va Sigue, ese es Sigue, ese es, mira Sigue, ese es, mira Sigue, ese es, mira Este es Agarra, rosa Agarra, rosa Para que te te quite la maña vos ¿Vos? Ya lo llevo ya ¿Para qué? Pare de marica Pare de marica que solo, pues Agarra, rosa Le pego, rosa Agarra, rosa Ay Jule, 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 jule Ya lo viste Ahí está Ay Levantémoslo, espérate Sáquemolo pa'cueras 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 Ay, yo, todo aguadito Está mi pobre cuate Ya vieron, me golpearon bastante Hola 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 Chucha 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 Tú también Chucha Yo qué Ya nos contaron de que Maltrato de una mujer de cortes Como una mujer de cortes Ay Ay Eso no se hace No se hace Si va ¿Qué estás haciendo, pues? ¿Eh? Javi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.